¡Vamos! 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 ¡No puedo! ¡No puedo! Así que, nos vamos a la derecha a la izquierda ¡To the right! 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 ¡Ok! ¡Ya nos vamos por la derecha, mami! ¡Ahora nos vamos a la izquierda! ¡No nos vamos! ¡Vale, que es! ¡No! 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 Miren la luna, miren las verdes maras, miren el mar, se desnueve al mar, miren la patata, chica, tipo de sal, miren la ley, la gente son ahí, el sal. Miren la luna, miren la patata, chica, tipo de sal, 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 miren la patata, chica, Gracias por ver el video.